Hola amigos de Radiesencia y de Desansiedad que me estén escuchando ahorita. Me da muchísimo gusto de saludarlos. Yo soy Fabiola Cuevas, soy psicóloga y soy fundadora de Desansiedad, donde me dedico a transmitir un mensaje en el cual les platico que la ansiedad es algo muy bueno que nos puede pasar en la vida si aprendemos a escuchar su mensaje y hacer los cambios que necesitamos hacer en nuestra vida para poder ser más plenos y libres. Y precisamente un cambio que necesitamos hacer en nuestra vida es aprender a ser y actuar de manera asertiva. Hay que aprender a ser emocionalmente asertivos o bien la habilidad de la asertividad emocional, como queramos verlo. Esta asertividad emocional cuando no la tenemos aprendida, porque es algo que se aprende, es muy fácil que las emociones se acumulen en nuestro interior generando tensión física, pues las emociones viven en el cuerpo. Y esta tensión física es la que a la larga nos puede generar la ansiedad, el estrés acumulado, la ansiedad y los ataques de pánico que son como la explosión de toda esta intensidad emocional acumulada por los años. Entonces el día de hoy vamos a ver pues qué es la asertividad emocional, un poco sobre qué son las emociones, tipos de asertividad, por qué fallamos en la asertividad y qué podemos hacer principalmente compartirles pues los pasos que he identificado para poder ser emocionalmente asertivos. Y van a ver que al ser emocionalmente asertivos, pues la ventaja principal es que te encuentras en un estado de equilibrio, te encuentras en un estado de paz, de tranquilidad y de... como si no tuvieras una carga en los hombros o en el estómago, ¿no? Te sientes libre, te sientes sin pesadez, porque eres emocionalmente asertivo momento a momento y entonces no acumulas y no generas esa tensión que después se traduce en síntomas físicos. Por eso es muy importante ser emocionalmente asertivos y bueno, además pues para tener una relación positiva con la gente que nos rodea y al tener una relación positiva pues nos vamos a ahorrar de muchísimos conflictos, discusiones, tensiones, malos entendidos, chismes, todos esos problemas que también después entonces te generan presión y te metes en cosas que no querías estar o no te puedes salir de donde quieres estar. Te metes en muchos problemas cuando no eres emocionalmente asertivo, entonces al mejorar tus relaciones vas a también mejorar y reducir tus niveles de ansiedad. Por eso es un tema muy, muy, muy importante. En la página creo que no le he dado esa fuerza, pero por como todo proyecto pues voy en el inicio, ¿no? De transmitir el mensaje y esto es una habilidad, una herramienta que viene más adelante para aprender a vivir libres de ansiedad. Entonces, bueno, pues vamos a ver primero qué es la asertividad emocional. Ser asertivo es cuando le das al blanco, ¿no? Cuando de entre todas las cosas eliges la que más se acerca a lo que tú quieres o a lo que se necesita. Ser asertivo y ser emocionalmente asertivo es que identificas cuál es la emoción que estás teniendo y actúas adecuadamente en función a ella, ¿no? O respondes. Me gustaría más decir que ubicas la emoción que estás sintiendo y respondes adecuadamente a ella. La respuesta tiene que ver contigo y con los demás, obviamente. Entonces, pero principalmente contigo, ¿no? Entonces, esta asertividad emocional es que tu manera de actuar contigo y con los demás es de tal forma que satisface la expresión adecuada de tus emociones, ¿no? Entonces, es una habilidad. Es una habilidad que, como te decía hace rato, se aprende. A veces, pues no nacemos siendo emocionalmente asertivos. Al menos no de la forma que de adultos hemos de ser. Porque, de hecho, pues sí un bebé sí es emocionalmente asertivo porque comunica lo que estás sintiendo con la intensidad que lo estás sintiendo. Sin filtros, sin máscaras, sin ser educado o no educado, sin esconder, ¿no? Entonces, ahí, bueno, me retracto porque sí nacemos siendo emocionalmente asertivos. Ya cuando vamos teniendo creencias y prejuicios y limitaciones personales, una baja autoestima o baja confianza en nosotros mismos, es que no somos emocionalmente asertivos. Y principalmente yo creo que depende mucho del modelamiento, o sea, del ejemplo que recibimos en casa. Definitivamente. O sea, si en casa no se manejaba una asertividad emocional, pues es el lenguaje en el que nos hablamos, ¿no? Si en casa se usó el chantaje o el no hablar de las emociones, pues es lo que aprendo. Entonces, yo creo que principalmente es una habilidad que aprendes, sobre todo, bueno, cuando viene el lenguaje, cuando viene, aprendemos el lenguaje, de ahí debe de venir también esta asertividad emocional. Y bueno, otra forma de ser, o otra característica de lo que es la asertividad emocional, tiene que ver también con el cuerpo. El cuerpo expresa nuestras emociones. Y ya sea para los demás con el lenguaje no verbal, o para nosotros con las sensaciones internas de tensión o de síntomas, ¿no? Que luego vienen en la ansiedad. Entonces, esta asertividad emocional tiene que ir de acuerdo también lo que sientes con tu cuerpo, ¿sí? Con lo que expresa tu cuerpo de manera no verbal y con lo que tú percibes de tu cuerpo. Es como que a veces, por ejemplo, muchas veces puede ser que estés triste o decaído, pero como entras a la reunión, te sacudes, alzas los hombros, los echas para atrás y haces como si estuvieras muy feliz. No genuinamente, ¿no? Hay veces que sí puede ser genuino, que dices, bueno, tomo aire y va, voy a dejar esto a un lado. Y a eso no me refiero, sino como cuando pretendes. Una pretensión es que no estás actuando congruente con lo que estás sintiendo. Y ese es un punto muy importante dentro de la asertividad, ser congruente. Ser congruente con lo que sientes, con lo que piensas y que eso vaya de la mano con lo que dices y con lo que haces. Entonces, pues, la congruencia, como sabes, es de lo que más, pues, una meta, ¿no? Muy importante como seres humanos a ser congruentes. Porque cuando eres congruente contigo mismo y los demás, estás en paz. Pero entonces, para ser congruente, antes creo que un paso es el de ser asertivo, ¿no? Porque necesitas ser asertivo emocionalmente para poder después alinear esas emociones con tus pensamientos, tus palabras y tus acciones y entonces sí tener congruencia. Pero bueno, la asertividad emocional habla de que eres capaz de contactar con tus emociones en la intensidad que sea, sintiendo esas emociones en tu cuerpo y teniendo la habilidad de responder adecuadamente a esas emociones. Entonces, creo que este sería un resumen de la primera parte sobre qué es la asertividad emocional. Bueno, es una habilidad en la que soy capaz de reconocer mis emociones, sean de la intensidad que sean y respondo ante ellos adecuadamente, ¿no? Ante ellas, ante mis emociones de manera adecuada, actuando lo que sea necesario actuar conmigo y con los demás, ¿no? Ahí entra el lenguaje, entran las acciones, entra el poner límites, pero bueno, principalmente es esta habilidad, ¿no? Si no la aprendiste, reconocelo, reconoce que quizás en tu familia y es muy probable, casi yo de todas las personas que conozco en mi vida, creo que conozco con la mano contadas las familias que son emocionalmente asertivos, es algo que nos falta. Meter, si tú estás en el ámbito educativo, te motiva que busques la manera de meter asertividad emocional desde kinder. Es básico, vivimos con emociones todos los días y nos dedicamos a aprender cosas con las que ni estamos en contacto, pero nuestras emociones las dejamos a un lado y esperamos que en casa nos las enseñen, pero pues en casa traemos patrones negativos aprendidos y no estamos aprendiendo a ser emocionalmente asertivos. Entonces, si no aprendiste, pues date chance, ¿no? Date ese chance de dejar de culparte o juzgarte por no ser emocionalmente asertivo. Y date cuenta que estás al tiempo de aprenderlo. Como todo aprendizaje, vas a necesitar de práctica. No esperes que a la primera vayas a ser súper asertivo. A mí me pasaba muchísimo que pues como que en este proceso de ser asertiva y de decir lo que pienso y lo que siento, al principio como que, hijo, salía todo chueco, no decía lo que en realidad quería decir, acababa quizás afectando los sentimientos de los demás, o yo sintiéndome culpable corriendo a mi cuarto después de lo que dije. Cuando al inicio, ¿no? Empezaba toda controladita a decir mi discurso de la asertividad y pues no sale al inicio. Bueno, al menos a mí no me salió al inicio y pues he visto que necesitamos práctica. Entonces, bueno, antes de pasar a lo demás, es importante que te des chance de que no es algo que tengas aprendido y que no es algo socialmente muy compartido y que vas a encontrarte, por lo mismo, con personas que no son emocionalmente asertivas, por lo que es importante que tú te dediques a ser emocionalmente asertivo sin esperar que el otro agarre la onda o cambie en el momento. Ya con tu ejemplo, cuando tú lo domines, cuando tú seas súper asertivo y asertiva, entonces sí, quizás ya te puedes dedicar a compartir, ¿no? la teoría o el aprendizaje, pero mientras, hazlo con tu ejemplo y no esperes que los demás respondan como tú quieras que respondan, ¿no? Eso es parte de la asertividad. Entonces, bueno, vamos a ver algunas características de las personas asertivas. ¿Cómo me doy cuenta que una persona es asertiva? Para que tú veas hacia dónde es como ese modelo, ¿no? Si no tuvimos un modelo, pues bueno, vamos a inventarnos ahorita una persona, ponle la ropa que quieras, la edad, el género que tú quieras, lo del color de ojos que tú quieras, e imagina que esa es una persona asertiva. ¿Cómo se comporta esa persona? Imagina por un momento, inclusive, cómo se mueve, ¿no? Se mueve quizás con seguridad, se mueve viéndote a los ojos o te desvía la mirada, te habla directamente o titubea y dice indirectas, ¿no? Imagina a esta persona, pues las características que yo identifico en una persona asertiva es precisamente te mira a los ojos cuando habla, piensa quizás las cosas antes de decirlo, pero cuando los dice está seguro de lo que está diciendo y si en algún momento no está seguro, tiene la capacidad de retractarse y decirlo, no me siento seguro de lo que estoy diciendo. Es una persona transparente, una persona que no tiene máscara, que se deja ver, que no está buscando mi aprobación, esa persona no está buscando mi aprobación, sino buscando una relación conmigo, ¿sí? Que eso es muy importante. Esa persona está buscando estar en paz consigo misma y tener una relación pacífica conmigo, humana, genuina y auténtica. esta persona cuando yo le pido algo y no lo quiere hacer me dice que no junto con una propuesta o con otra alternativa y cuando sí quiere hacer algo se le nota que sí quiere hacer algo y lo dice y se motiva para lograrlo. Esta persona yo sé que no la voy a poder someter bajo mi voluntad, no es que va a hacer lo que yo quiero que haga todo el tiempo, pero tampoco es que se vaya a revelar de manera agresiva ante lo que le estoy pidiendo en caso de que le esté pidiendo un favor o un trabajo o que haga algo en la casa, ¿no? Un miembro de la familia. Esta persona digamos que ni es agresiva ni se somete a mi voluntad y tampoco es que se la sepa de todas pero sí te comunica cuando lo sabe o cuando no lo sabe. Esta persona la veo en equilibrio, en equilibrio entre que a veces la veo con mucha energía y a veces la veo descansando y no tiene problema con eso, ¿no? Entonces imagina y esto es algo que te dejo un poco de tarea que te imagines ahora tú misma y tú mismo cómo te comportas y cómo te mueves siendo emocionalmente asertivo para que tengas como este modelo a seguir que vas a hacer esa versión de ti mismo asertivo y entonces en las noches te vas a visualizar actuando, moviéndote, hablando de esta forma. Acuérdate que parte del cambio, cualquier cambio que queramos hacer en nuestra vida primero hay que poderlo visualizar, sentirlo y creerlo, ¿no? Que puedo ser asertivo y me imagino cómo soy siendo asertiva y ya después me va a ser más fácil poner en práctica los pasos que te voy a recomendar para ser asertivos, ¿no? Entonces, bueno, ahora después de este ejercicio te quiero platicar sobre los dos tipos de asertividad emocional, dos tipos o dos formas de ser asertivo, una es contigo mismo y la otra es con los demás y esto te lo quiero reforzar y decir porque muchas veces tenemos entendido y al menos así lo veo pues en internet o en los cursos que ser emocionalmente asertivo siempre tiene que ver con cómo comunico las cosas a los demás y yo creo que la asertividad emocional va mucho más profundo que eso creo que en primer lugar necesitas ser asertivo contigo mismo y contigo misma y ser asertivo contigo mismo significa que reconoces qué estás sintiendo y aceptas lo que estás sintiendo y entonces cuando reconozco alguna emoción o sentimiento o sensación en mi cuerpo pero principalmente ahorita estamos hablando de emociones cuando reconozco alguna emoción el ser asertivo significa que le voy a poner atención que voy a ver por qué está ahí y qué está necesitando de mí acuérdate que las emociones son instintivas son para sobrevivir son funcionales las emociones no están ahí para molestarte están ahí para ayudarte para servirte para comunicarte algo entonces muchas veces lo que queremos hacer es hacer a un lado las emociones y pensar todo el día y actuar en base a mis pensamientos y a mi razón y a mi lógica pero al hacer a un lado las emociones nos estamos perdiendo en primer lugar de una fuente de información muy valiosa y de una motivación muchísimo más fuerte que cualquier pensamiento y creencia y ideología que por algo la publicidad y todo lo que te mueve a comprar las cosas que no necesitas se basan en mover tus emociones o sea lo que en realidad te mueve en la vida es la emoción por eso en inglés se dice emotion que es y si lo separas es una e que sería la i se pronuncia i emotion que es movimiento entonces moción o motion sería energía en movimiento la emoción existe en nosotros para ponernos en movimiento para que actúes para que te muevas si algo te enoja es para que te defiendas si sientes miedo es para que ataques o huyas si sientes alegría es para que saltes y lo expreses y te motives para hacia el logro de eso si sientes asco es para que te alejes de eso y no lo comas cualquier emoción que tengas es instintiva y funcional entonces ser asertivo significa que reconozco que tengo emociones en primer lugar que no soy un árbol que no soy una piedra y tan mucho menos un robot que soy un ser humano que tengo emociones y que acepto que tengo emociones ahora algunas emociones se sienten bonito o bien agradable y algunas emociones se sienten desagradable es normal desgraciadamente algunas se sienten más desagradable de lo que son por nuestros juicios si yo pienso no debo de enojarme no debo de estar triste cuando me enojo o me triste de por sí se siente una sensación fuerte en el cuerpo y le meto el pensamiento de no debo sentir esto entonces se hace una opresión en el cuerpo y peor tantito entonces en primer lugar es como olvidarte de esas creencias de enojarme significa que soy una mala persona o no debo de estar triste porque entonces ser triste significa que soy débil todas esas creencias aprendidas que no son verdad bueno hazlas a un lado por un momento y contacta que eres un ser humano que tiene emociones diferentes ok y la asertividad es que aprendas a responder adecuadamente a esas emociones que sientes si sientes enojo obviamente que ser asertivo no es explotar y gritar y pegarle a la pared eso no es ser asertivo pero llegas a ese extremo porque no fuiste asertivo cuando el enojo era chiquito ok entonces esto es muy importante las emociones van en intensidad cuando yo no reconozco ni me doy cuenta que tengo una molestia o ni siquiera me atrevo a considerar que yo me molesto entonces las molestias que si genero porque si las generas se van a acumular la acumulación de molestias genera enojos se convierte en un enojo y la acumulación de enojos que tampoco expresas porque tampoco las reconoces o no te das permiso de expresar se convierten en ira y entonces la ira o la furia ya se tiene que salir de tu cuerpo porque pues tiene que salir y hay dos formas en las que el enojo sale para afuera o para adentro ¿sí? cuando no me permito explotar hay algo que se llama implotar o sea me guardo tanto esta explosión de enojo que al no permitirme expresarlo hacia afuera que entonces me voy a deprimir ¿sí? la depresión muchas veces su componente principal es el enojo que al no sacarlo fuera de mí o la ira me la aviento a mí y entonces pues me voy a a digamos devaluar a mí mismo me voy a hacer daño me voy a lastimar voy a entrar en una vida haciéndome daño a mí mismo ¿de por qué? por todos los enojos que se convirtieron en ira que no expresé y que se regresaron hacia mí entonces ahí no estoy siendo asertivo ni para mí ni para los demás y cuando las explotas en la ira y gritas y pataleas y le pegas a la pared que créeme que lo he hecho muchas veces también tampoco está siendo asertivo entonces cualquiera de esos dos escenarios significan que no fuiste asertivo cuando el enojo era chiquito manejable hablable ¿sí? entonces para ser asertivo primero que nada necesito auto observarme constantemente en mis emociones ¿sí? por eso es reconozco que tengo emociones acepto que tengo emociones y paso siguiente voy a estar en una auto observación constante de mí misma y de mí mismo para identificar cuando empiezo a tener una molestia pequeña y entonces ya identificas la emoción ya tienes una molestia o tienes un poco de temor el paso o la intensidad desde el temor es que empieza como temor se convierte en miedo y después en pánico y aquí en lugar de guardarte por ejemplo en el enojo la molestia se convierte en ira porque me lo guardo me lo callo me lo trago el temor se convierte en pánico porque lo evito ¿sí? entonces evito el temor evito el miedo y se convierte en pánico y entonces ahí sí sale y se convierte en un ataque de pánico entonces la opción es identificar las emociones cuando están en un nivel yo digo de intensidad 5 o menos en una escala del 10 del 5 o menos entonces ya tienes una intensidad de temor número 3 ahí es donde necesitas hacer un alto aceptar que tienes temor y preguntarte qué necesitas hacer para enfrentar ese temor y para sentirte mejor ya sea en cualquiera de los casos te tienes que preguntar qué tengo que hacer qué necesito hacer para sentirme mejor normalmente en el caso del temor pues es enfrentar enfrentar eso que te está dando miedo en el caso de la molestia es muchas veces comunicarlo y creo que pues estas son las emociones desagradables ¿no? hay otra que puede ser el asco que en ese caso sería pues también ver si instintivamente es algo que te va a hacer daño pues alejarte y si no pues cambiar las creencias que te están haciendo tener asco ante algo pero bueno principalmente vamos a enfocarnos en el temor y en la molestia que son las dos principales cosas que nos generan ansiedad y depresión entonces ya te preguntas qué es lo que necesitas hacer para sentirte mejor y necesitas pasar a la acción en el momento oportuno ¿cuál es el momento oportuno? desde mi punto de vista lo más pronto posible el momento oportuno de que ya te das cuenta que tienes una emoción y que ya sabes lo que necesitas hacer para hacerlo pues no esperes más para hacerlo porque entonces empiezas a esperar y ahí se vuelve a acumular entonces bueno me pregunto qué necesito hacer para sentirme mejor y si esta acción tiene que ver con los demás o va a repercutir en la vida de los demás pues lo voy a tener que comunicar y en esa comunicación entra el siguiente tipo o el segundo tipo de asertividad que es la asertividad con el otro entonces por eso es tan importante que primero seas asertivo contigo y ya después podrás ser asertivo con el otro pero imagínate que no eres asertivo contigo y dejas que la molestia se convierte en ira el temor se convierte en pánico inclusive la alegría cuando se convierte en en euforia tampoco es funcional y entonces ¿cómo vas a ser asertivo con el otro? pues obviamente que vas a ir al curso vas a bajar el libro y solamente te vas a frustrar de que eres incompetente en ser asertivo pero la respuesta es que no has podido ser asertivo con los demás porque primero no lo eres contigo y creo que esta receta aplica para la mayoría de las cosas que necesitamos mejorar en la vida primero hay que empezar con uno y ya después me preocupo con los demás entonces ya que tú seas asertivo contigo ya puedes pasar al siguiente paso de ser asertivo con los demás en la asertividad con los demás los puntos a considerar es que comprendas que cada quien tiene una percepción diferente de las cosas que no quieras que el otro te entienda perfectamente cuando le digas lo que estás sintiendo y necesitando y que dejes o le des como el derecho al otro de que piense y reaccione y sienta lo que tenga que sentir después de escucharte ¿sí? porque a mí me pasaba mucho que era como ok ya le dije lo que siento y lo que necesito a esa persona pero se molestó y entonces es como no quiero que se moleste ¿no? y esto viene de la codependencia que te recomiendo buscar el audio ahí en SoundCloud lo tengo sobre cómo dejar de ser codependiente porque entonces como yo no quiero que se moleste porque no quiero perturbar a los demás porque quiero mantener una imagen de yo no doy lata y soy siempre linda y buena ¿no? esa era antes yo entonces pues me voy a frustrar de que ya lo dije pero le generé una molestia y entonces me voy a culpar y la culpa también genera depresión y tristeza y angustia y entonces voy a desistir de esta asertividad emocional y me voy a regresar a mis viejos patrones entonces es muy importante muy 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 importante que entiendas que cada quien es responsable de sí mismo que tú no puedes decidir qué emoción el otro va a sentir que tú no puedes decidir qué va a hacer qué va a decidir qué va a pensar de ti no lo puedes controlar y esa es una noticia que te tengo no podemos controlar a los demás no puedes controlar a los demás en lo que sienten piensan o hagan sí puedes controlarte a ti mismo en ser tú asertivo contigo y comunicar asertivamente eso con los demás entonces para comunicar asertivamente a los demás pues primero teniendo en cuenta esto de que va a tener su percepción va a tener su reacción que tú no vas a querer controlar su reacción eso te va a ayudar muchísimo a poder ser asertivo porque tu tono se va a ver influenciado por esto muchas veces decimos las cosas cuando las decimos para controlar inmediatamente vamos a caer en el chantaje en la manipulación en la victimez en la agresividad o en la pasividad no ay pobre de mí no pero no vayas a sentir mal pero la verdad es que me choca que te quites los calcetines que huelen a queso pero no te enojes por favor o sea ahí ya no fue asertivo no pero estoy diciendo lo que pienso y siento Fabi sí pero no no es asertivo porque lo estás diciendo queriendo controlar la reacción del otro o la otra la otra forma es quítate tus calcetines que apestan a queso pues esa forma con agresividad también estás queriendo controlar al otro y tampoco es asertivo aunque tú creas que estás diciendo lo que sientes en ninguna de las dos estás diciendo realmente lo que sientes entonces la herramienta que te voy a compartir a continuación la aprendí en Coscatl que es donde yo trabajaba antes integrando equipos de trabajo en las empresas donde pues mi jefe se puede decir que era mi jefe pero pues yo lo veo como mi guía o mi maestro me enseñó esta herramienta que se llama la hora de la verdad la primera vez que me hicieron una hora de la verdad yo quería llorar meterme bajo la cama sentía vergüenza me sentía totalmente mal porque a mí rara vez alguien me corregía o me decía que algo que yo hice les generó una emoción entonces fue la cosa como más extraña pero a la vez me sentí muy en paz de conocer lo que el otro estaba sintiendo a través de mis acciones ¿sí? y poco a poco fui aprendiendo que el otro sentía eso a través de mis acciones aunque yo no hubiera querido que sintiera eso y que el otro tenía todo el valor y todo el derecho perdón de sentirlo y que yo no podía cambiar el hecho de que esa persona estaba sintiendo eso ¿sí? entonces fue como un entrenamiento para mí trabajar en Coscatl fue un entrenamiento para mejorar muchísimas cosas de mi relación con los demás porque la hora de la verdad consiste en que le dices al otro el hecho que ese es el primer paso y anótalo por favor porque el primer paso es hecho ahora ¿cuál es el hecho y cuál es el requisito para distinguir un hecho? algo que nos consta a todos ¿no? o sea el hecho es que vamos a poner un ejemplo que les he compartido por ahí en terapia estos días ¿no? no sé por qué lo traigo ahorita ese ejemplo de hace un año pero bueno hecho cuando tú dejas la ventana abierta ¿sí? esta soy yo dándole una hora de la verdad a mi queridísimo esposo entonces el hecho es lo que a los dos nos consta normalmente ayuda mucho empezar la frase con el cuándo ¿sí? porque fue como un hecho que se dio entonces cuando tú dejaste la ventana abierta antes de irte al trabajo y aquí viene el segundo punto yo sentí ¿sí? y aquí viene donde necesitas ser asertivo contigo contactar la emoción que sentiste en ese momento y comunicarla entonces yo sentí miedo ¿sí? porque bueno nos acabamos de cambiar a una casa y no me sentía confiada para dejar la ventana abierta mientras yo estaba durmiendo entonces entonces el hecho es cuando tú dejaste la ventana abierta yo me sentí con miedo te pido que esa es la tercera parte de esta herramienta la petición ¿no? te pido que cuando salgas a trabajar cierres la ventana por favor ¿sí? entonces el te pido y el requisito del te pido es que lo digas en positivo porque yo bien podría haber dicho cuando tú dejaste la ventana abierta yo me sentí con pavor y te pido que no lo hagas nunca más porque eres un desconsiderado y no te importa lo que yo pienso y lo que yo siento y en qué estás pensando ¿sí? nada de eso entra en esta conversación es muy corta esta hora de la verdad es hecho emoción petición hecho emoción o sentimiento petición ahora el otro está en todo su derecho de decir que no a esa petición ¿no? o de no hacerlo pero ya quedará de la otra persona y quizás ya le puedes volver a hacer otra hora de la verdad pero pero no lo di la intención de la hora de la verdad a lo que voy es que la intención de la hora de la verdad no es que el otro haga lo que tú quieras que haga tu petición es que el otro sepa tu emoción a partir de las cosas que hace ¿sí? que esa sería la diferencia entonces tú ya sabes que el otro sabe lo que sientes caso contrario que fue lo que me pasó cuando nos venimos a vivir a esta casa es que la primera el primer día fue como ¡ay! ¿por qué dejó la ventana abierta? ¿no? este ¿en qué está pensando? luego luego juicios ¿no? interpretación entonces se me pasó el día y no le dije nada pero llegó la noche y me acordé que al día siguiente iba pues quizás iba a volver a abrir la ventana pero él ya estaba dormido entonces no le dije nada entonces al día siguiente dicho y hecho vuelve a dejar la ventana abierta y ya que me despierto la veo y es como más enojo ¿no? ya la molestia se convirtió en un enojo de bueno de verdad no le importa lo que yo esté aquí sintiendo y no le importa que yo me quede aquí desprotegida qué tipo de hombre no cuida a su mujer ¿no? ya la cabeza se va a escenarios que no tienen que ver con la realidad y entonces se me pasó el día y no me acabo pero no le dije no sé por qué pero no le dije ya para el tercer día le hablé por teléfono en ese momento en total explosión llorando pero si estaba embarazada cómo se le ocurre no me está cuidando y entonces se hace un desbarajuste según yo fui emocionalmente asertiva porque dije lo que sentía pero totalmente con manipulación víctimes así eso no funciona entonces por eso es tan importante que te identifiques e identifiquemos en el momento que estás sintiendo una emoción chiquita y no esperar más tiempo para comunicarlo porque yo en ese día seguramente pensé ah en la comida se lo digo pero para la comida ya se me olvidó porque fue algo chiquito entonces cuando vuelve a pasar porque el otro no sabe que te está molestando eso lo va a volver a hacer y cuando vuelve a pasar tú te vas a enojar más la realidad es que después de que yo grité y lloré y demás él me dijo pues es que yo la dejaba para que se te ventilara la cocina porque sé que te gusta ventilar la casa que fue como un algo que no me gustaba de esta casa ¿no? que estaba un poco encerrado y me decía yo te quería dejar todo ventilado para que te despertaras pues más feliz de sentir tu casa ventilada entonces si te fijas la interpretación y el juicio de lo que el otro hace tiene muy poco que ver con la realidad de por qué lo hace ¿no? entonces en esta hora de la verdad suponiendo que yo se lo hubiera dicho asertivamente en su momento hubiera sido que veo la ventana abierta observo que me generó una molestia puedo hacer un poco de relajación de ok no pasa nada seguramente tuvo sus razones le voy a decir que lo sentí pero tranquila ¿no? o sea estoy tranquila en ese momento le hubiera hablado por teléfono y se lo digo tranquilamente oye ahorita que me estoy levantando y veo la ventana abierta me siento un poco pues con miedo o inquieta te pido que mañana no la dejes abierta y entonces ahí él tranquilamente en su momento me pudo haber dicho ah la dejé abierta porque este quería que se te ventilara la casa ah no gracias prendo el ventilador ¿no? este hoy por hoy ya la dejo abierta y no me pasa nada ¿no? pero pero ves la diferencia entonces de eso se trata la hora de la verdad ya después de que la practiques no va a ser tan así como robótico ¿no? cuando tú yo siento te pido pero es es cuestión de práctica puedes enseñarle esta hora de la verdad a tu pareja a tus hijos a con quienes convives acuérdate las reglas de la hora de la verdad es que no la usas para que el otro actúe como tú quieras no es chantaje no es manipulación es comunicar lo que sientes a partir de un hecho ahora la otra persona oficialmente la herramienta la otra persona no puede decir nada y eso fue algo que como te digo me choqueó en su momento porque me dijeron la hora de la verdad y yo ya tenía 10.840 justificaciones y argumentos para defender y defenderme de lo que me estaban diciendo entonces lo difícil al principio que me costaba trabajo era no no se puede decir nada solamente agradeces que el otro te hizo ver algo de ti que tú no te habías dado cuenta que algo tú hacías que generaba esa emoción en el otro y no te habías dado cuenta entonces agradeces y ya después puedes hablar del tema pero de inicio no se vale justificarte si te dan una hora de la verdad no se vale decir nada simplemente juntas tus manos haces una reverencia y dices gracias y cada quien se va a pensarlo a reflexionarlo y ya después pueden hablar negociar y pasar a las herramientas de negociación y todo lo que también en Coscatl aprendí pero bueno el punto es que tú solamente cuando dices una hora de la verdad lo dices para comunicar tu emoción y cuando te digan una hora de la verdad reflexiona sobre el hecho de que generaste esa emoción en el otro queriendo o sin querer yo sé y aquí lo mezclo un poco con lo demás en lo que yo creo que cada quien es responsable de lo que siente o sea si yo no generé esa emoción intencionalmente en la otra persona la otra persona tiene su historia sus creencias su todo un bagaje que le hizo generar esa emoción en cuanto a mi acción pero siendo una relación que me importa yo voy a tomar en consideración la próxima vez que vaya a hacer esa cosa que a la otra le molesta o sea es como yo sé que yo no soy culpable de que la otra persona sintió molestia después de mi acción pero si reconozco que mi acción le genera esa emoción entonces voy a tener más cuidado por otro lado la otra persona se lleva a la tarea de trabajar en sí misma para que le deje de afectar esas acciones ¿sí? y esto esta es la parte compleja de todo esto que se trata de evolucionar y crecer ¿no? entonces por ejemplo yo tuve que trabajar en dejar de tener miedo de que la ventana se quedara abierta cuando estoy en un lugar seguro y mi esposo puso cuidado en no dejarla abierta no porque se sintiera culpable de hacerme sentir con miedo sino porque me tenía en consideración pero yo a la par trabajo en esa herida o en esa cortadita o en esa situación que me genera una emoción puedo hacer un ABC de la terapia cognitivo donde veo todos los pensamientos que me vienen a través de ese acontecimiento que me generaron miedo y entonces debato los pensamientos veo cuál es la verdad y lo resuelvo pero de inicio se trata de comunicar lo que sientes y mejorar nuestro vínculo nuestra relación con los demás si no se trata que el otro se convierta en una persona que hace o no hace en función de cómo te sientes y que tú nada más te la vives diciendo lo que sientes sino que trabajemos mutuamente en que las situaciones que vivimos pues no nos generen tantas emociones desagradables yo trabajando en mí y el otro trabajando en la relación entonces va por ahí pero creo que eso ya es más más adelante del proceso ahorita lo importante para ser emocionalmente asertivo es que tengas la capacidad de comunicar lo que sientes en su momento cuando es una intensidad baja si de 5 o menos y que cuides el momento en el que se lo comunicas al otro suponiendo que yo sabía que mi esposo tenía una cita una junta a las 10 de la mañana y le quería hablar a las 10 y media para decirle mi hora de la verdad pues no iba a ser asertivo yo busqué la comida pero quizás fue mucho tiempo de espera hay que buscar el momento ideal más pronto posible en el que tú veas que la otra persona está en una situación tranquila donde te va a poder escuchar que no está haciendo otra cosa no está cocinando no está manejando no está trabajando no se vale llegar e interrumpir y decir a ver ahorita te quiero decir una hora de la verdad no es oye me puedes hacer un campo de tiempo una cancha para que tengamos una hora de la verdad en un rato ok a qué hora ponerle hora ah ok lo más pronto posible es hoy en la noche ok hoy en la noche vamos a te quiero comunicar algo si en su momento no es el momento indicado pero si llega la noche y llega cansadísima tu pareja o tu mamá o tu papá llegan muy cansados y de malas y todo puedes preguntar oye estás este de buenas estás en un buen momento para que te diga algo híjole y si ya te hacen la cara de que llevan los ojos al techo o cara de huevo ojo de techo como le digo yo no lo hagas no le digas en ese momento lo que estás sintiendo porque su reacción muy probablemente vaya a ser negativa entonces parte de ser asertivo con el otro es buscar ese momento en el que lo ves tranquilo y que tiene el tiempo y la disposición para escucharte si no lo tiene pues de plano yo por ejemplo cuando vivía en casa de mis papás era difícil encontrar esos momentos ¿no? entonces pues les escribía una carta o les escribía un correo ya más adelante de niña era una carta pero ya ya de grande pues era un correo o también una carta ¿no? entonces ya era como tú léela cuando tengas el tiempo esto es lo que estoy sintiendo esto es lo que estoy necesitando esta es mi visión y percepción de las cosas entiendo que tú vas a tener otra percepción pero bueno te lo quiero comunicar ¿no? y entonces puede ser una carta una canción o un este o un correo pero bueno una carta ¿no? buscar el momento y la forma sería el tercer punto ¿no? la forma es lo que ya te ya te compartí que es usando la hora de la verdad donde si la usas realmente como es no hay cancha no hay espacio para que la forma sea desde la agresividad la pasividad la victimez el chantaje la manipulación o la culpa ¿no? no hay el otro no es culpable de cómo tú te sientes creo que ese es un punto que se me fue por ahí el otro no es culpable ni responsable de cómo tú te sientes ni tú eres culpable ni responsable de cómo el otro se siente solamente eres responsable de cómo tú te sientes a partir de lo que los demás hacen y de qué haces para dejar de sentirte así sentirte mejor entonces como tú sabes que el otro no es su culpa pues cuando lo digas tu forma de decir las cosas no va a ser culpando no va a ser no va a ser esperando que el otro cambie para que tú dejes de sentirte así eso no es ser emocionalmente asertivo entonces como tú sabes que tú vas a tener que resolver tu situación emocional tú mismo simplemente le estás comunicando al otro lo que sientes a partir de lo que hace y lo que te gustaría recibir pero si no lo recibes pues no va a ser su culpa ¿ok? entonces ten cuidado con eso con comunicar con una forma agresiva pasiva manipulando o chantaje o desde la victimes y bueno creo que esos esos serían los pasos para ser asertivo emocionalmente entonces si te lo resumo rápidamente es que primero soy asertivo conmigo y para ser asertivo conmigo los pasos es que me auto observo si puedo me relajo sería un segundo punto donde acepto lo que estoy sintiendo suelto mi panza me relajo tantito me pregunto ¿qué es lo que necesito hacer para sentirme mejor? un pasito antes es acepto que estoy sintiendo esto ¿no? acepto que estoy sintiendo esto me relajo y entonces me pregunto ¿qué necesito para sentirme mejor? me va a llegar la respuesta y paso a la acción de lo más pronto posible si está involucrado a otras personas entonces voy a buscar el momento indicado para comunicarle la hora de la verdad y básicamente sería sería eso ¿no? aceptando lo que el otro reaccione piense o sienta a partir de lo que yo le diga entonces bueno es es todo un trabajo que requiere práctica requiere repetición mucha repetición no te exijas hacerlo perfecto a la primera no pues es muy raro que algo lo hagamos perfecto a la primera acuérdate cuando aprendiste a manejar a tocar algún instrumento se requiere de desarrollar la habilidad entonces pues es una habilidad donde yo te propongo esta herramienta de la hora de la verdad para hacerlo pero antes de pasar a esa por favor por favor por favor sea asertivo contigo identifica tus emociones si están muy elevadas ya están arriba del 5 eso se me pasó decirte si ya están arriba del 5 la intensidad de tu emoción primero necesitas bajarla tú solito tú solita escribiendo hablando en el espejo saliendo a correr haciendo ejercicio sudándola dibujándola cantándola pintándola poniéndola en una canción lo que tú necesitas es primero para bajar esa intensidad y ya que bajó de 5 entonces ya la puedes comunicar intenta no comunicar cuando estás arriba de 5 muchas veces necesitamos también decirle a los demás oye si de repente salgo corriendo del cuarto es porque ya mi intensidad mi termómetro subió y nada más voy a estar diciendo cosas que no son entonces tiene ese acuerdo con tu familia y con tu pareja de oye cuando ya subamos de intensidad es mejor tomar un espacio tomar un tiempo una pausa y irse cada quien a su rincón descargar cada quien la emoción que tiene y ahí híjole a mí como me cuesta trabajo esperar ¿no? esperar a que a mi esposo se le baje su emoción es como ya 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 quiero hablar ya quiero hablar ya quiero hablar yo ya estoy tranquila quiero decirte mi hora de la verdad ¿no? pero tenemos que esperar y darle espacio al otro para que se calme tú calmarte y entonces si ya que está de cinco pa' bajo podemos hablarlo pero no te recomiendo de cinco pa' arriba pero bueno tú te necesitas dar cuenta en qué intensidad estás y ya sea hablarlo o salir corriendo a tu cuarto a escribir llorar hablarlo con alguna amiga lo que sea para que necesites bajar esa intensidad y ya después lo comunicas ¿ok? porque acuérdate todas las emociones van de menos a más y bueno por ahí tengo un post que es del miedo al pánico no del temor al pánico donde explico más esta subida de intensidad en el caso del miedo también tengo un audio sobre cómo manejar el enojo específicamente para el enojo y creo que esos dos son los que te recomiendo leer y el de la codependencia porque definitivamente si eres codependiente o no eres si aprendiste a ser codependiente y actúas así pues va a ser muy difícil que seas emocionalmente asertivo con los demás porque vas a estar cuidándolos de que no se enojen no se molesten entonces y tú cargando ¿no? las emociones de los demás entonces híjole ese es otro punto ¿no? para ser emocionalmente asertivo pues hay que dejar de cargar las emociones de los demás y solamente ocuparte de las tuyas pero bueno es todo un proceso la verdad es que pues yo creo que constantemente estamos aprendiendo a ser emocionalmente asertivos por ahí les dejo mucho la tarea de que durante un día anoten cuántas veces dijeron que no queriendo decir que no o cuántas veces dijeron que sí queriendo decir que no o sea cuántas veces fuiste asertivo en cuanto a que ocultaste una emoción y hiciste parecer lo contrario eso es este ejercicio es muy 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 pues te abre la conciencia ¿no? de cuántas veces fuiste asertivo en el día anótalas vete haciendo una rayita en la palma izquierda de tu mano cada vez que no fuiste asertivo anótalo y cada vez que sí fuiste asertivo anótalo en tu mano derecha y al final haz un repaso para ver cómo andas una autoevaluación siempre la autoevaluación ayuda mucho para crear conciencia yo la primera vez que me dejó esa tarea mi psicóloga que fue simplemente anotar todas las veces que dices que sí queriendo decir que no esa fue mi tarea cuando llegué al final y vi mi mano toda tachoneada me asusté tanto de que todo el día estuve siendo otra persona que no era y dejando de hacer lo que sí quería hacer que al día siguiente de verdad solamente fueron dos o tres rayitas crear conciencia ayuda mucho entonces haz ese ejercicio también te lo recomiendo y bueno creo que ahora sí ya es todo espero que este audio pues el día de hoy te ayude y que emprendas ese camino hacia la asertividad es muy liberador cuando lo logramos muy liberador porque vas relajado por la vida vas tranquilo y con la conciencia tranquila sin acumular cargas que después se conviertan en tensiones entonces te lo recomiendo mucho recuerda que pues tengo ahí algunos guías y libros para ayudarte en la página de desansiedad.com mantente también al tanto de los demás audios que hay y programas que aquí hay en radioesencia están muy buenos y pues seguimos en contacto un abrazo bye bye aprendes sobre todo bueno cuando viene el lenguaje cuando viene aprendemos el lenguaje de ahí debe de venir también esta asertividad emocional y bueno otra otra forma de ser otra característica de lo que es la asertividad emocional tiene que ver también con el cuerpo el cuerpo expresa nuestras emociones y ya sea para los demás con el lenguaje no verbal o para nosotros con las sensaciones internas de tensión o de o síntomas que luego vienen en la ansiedad entonces esta asertividad emocional tiene que ir de acuerdo también lo que sientes con tu cuerpo con lo que expresa tu cuerpo de manera no verbal y con lo que tú percibes de tu cuerpo es como que a veces por ejemplo muchas veces puede ser que estés triste o decaído pero como entras a la reunión te sacudes alzas los hombros los echas para atrás y haces como si estuvieras muy feliz no genuinamente hay veces que sí puede ser genuino que dices bueno tomo aire y va voy a dejar esto a un lado y a eso no me refiero sino como cuando pretendes una pretensión es que no estás actuando congruente con lo que estás sintiendo y ese es un punto muy importante dentro de la asertividad ser congruente ser congruente con lo que sientes con lo que piensas y que eso vaya de la mano con lo que dices y con lo que haces entonces pues la congruencia como sabes es de lo que más pues una meta ¿no? muy importante como seres humanos a ser congruentes porque cuando o respondes me gustaría más decir que ubicas la emoción que estás sintiendo y respondes adecuadamente a ella la respuesta tiene que ver contigo y con los demás obviamente entonces pero principalmente contigo ¿no? entonces esta asertividad emocional es que tu manera de actuar contigo y con los demás es de tal forma que satisface la expresión adecuada de tus emociones ¿no? entonces es una habilidad es una habilidad que como te decía hace rato se aprende a veces pues no no nacemos siendo emocionalmente asertivos al menos no de la forma que de adultos hemos de ser porque de hecho pues si un bebé si es emocionalmente asertivo porque comunica lo que está sintiendo con la intensidad que lo está sintiendo sin filtros sin máscaras sin ser educado o no educado sin esconder ¿no? entonces ahí bueno me retracto porque si nacemos siendo emocionalmente asertivos ya cuando vamos teniendo creencias y prejuicios y limitaciones personales una baja autoestima o baja confianza en nosotros mismos es que no somos emocionalmente asertivos y principalmente yo creo que depende mucho del modelamiento o sea del ejemplo que recibimos en casa definitivamente si en casa no se manejaba una asertividad emocional pues es el lenguaje en el que nos hablamos si en casa se usó el chantaje o el no hablar de las emociones pues es lo que aprendo entonces yo creo que principalmente es una habilidad que aprendo hola amigos de radioesencia y de desansiedad que me estén escuchando ahorita me da muchísimo gusto de saludarlos yo soy Fabiola Cuevas soy psicóloga y soy fundadora de desansiedad donde me dedico pues a transmitir un mensaje en el cual les platico que la ansiedad es algo muy bueno que nos puede pasar en la vida si aprendemos a escuchar su mensaje y hacer los cambios que necesitamos hacer en nuestra vida para poder ser más plenos y libres y precisamente un cambio que necesitamos hacer en nuestra vida es aprender a ser y actuar de manera asertiva hay que aprender a ser emocionalmente asertivos o bien la habilidad de la asertividad emocional como queramos verlo esta asertividad emocional cuando no no la tenemos aprendida porque es algo que se aprende es muy fácil que las emociones se acumulen en nuestro interior generando tensión física pues las emociones viven en el cuerpo y esta tensión física es la que a la larga nos puede generar la ansiedad el estrés acumulado la ansiedad y los ataques de pánico que son como la explosión de toda esta intensidad emocional acumulada por los años entonces el día de hoy vamos a ver pues qué es la asertividad emocional un poco sobre qué son las emociones tipos de asertividad por qué fallamos en la asertividad y qué podemos hacer principalmente compartirles pues los pasos que he identificado para poder ser emocionalmente asertivos y van a ver que al ser emocionalmente asertivos pues la ventaja principal es que te encuentras en un estado de equilibrio te encuentras en un estado de paz de tranquilidad y de como si no tuvieras una carga en los hombros o en el estómago te sientes libre te sientes sin pesadez porque eres emocionalmente asertivo momento a momento y entonces no acumulas y no generas esa tensión que después se traduce en síntomas físicos por eso es muy importante ser emocionalmente asertivos y bueno además pues para tener una relación positiva con la gente que nos rodea y al tener una relación positiva pues nos vamos a ahorrar de muchísimos conflictos discusiones tensiones malos entendidos chismes todos esos problemas que también después entonces te generan presión y te metes en cosas que no querías estar o no te puedes salir de donde quieres estar te metes en muchos problemas cuando no eres emocionalmente asertivo entonces al mejorar tus relaciones vas a también mejorar y reducir tus niveles de ansiedad por eso es un tema muy 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 importante en la página creo que no le he dado esa fuerza pero por como todo proyecto pues voy voy en el inicio ¿no? de transmitir el mensaje y esto es una habilidad una herramienta que que viene más adelante para aprender a vivir libres de ansiedad entonces bueno pues vamos a ver primero que es la asertividad emocional ser asertivo es cuando le das al blanco ¿no? cuando 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 de entre todas las cosas eliges la que más se acerca a lo que tú quieres o a lo que se necesita ser asertivo y ser emocionalmente asertivo es que identificas cuál es la emoción que estás teniendo y actúas adecuadamente en función a ella cuando eres congruente contigo mismo y los demás estás en paz pero entonces para ser congruente antes creo que un paso es el de ser asertivo ¿no? porque necesitas ser asertivo emocionalmente para poder después alinear esas emociones con tus pensamientos tus palabras y tus acciones y entonces sí tener congruencia pero bueno la asertividad emocional habla de que eres capaz de contactar con tus emociones en la intensidad que sea sintiendo esas emociones en tu cuerpo y teniendo la habilidad de responder adecuadamente a esas emociones entonces creo que este sería un resumen de la primera parte sobre qué es la asertividad emocional bueno es una habilidad en la que soy capaz de reconocer mis emociones sean de la intensidad que sean y respondo ante ellos adecuadamente ante ellas ante mis emociones de manera adecuada actuando lo que sea necesario actuar conmigo y con los demás ahí entra el lenguaje entran las acciones entra el poner límites pero bueno principalmente es esta habilidad si no la aprendiste reconócelo reconoce que quizás en tu familia y es muy probable casi yo de todas las personas que conozco en mi vida creo que conozco con la mano contadas las familias que son emocionalmente asertivos es algo que nos falta meter si tú estás en el ámbito educativo te motiva que busques la manera de meter asertividad emocional desde kinder es básico vivimos con emoción